Hola, buenos días, una mañana más. Estamos en Hijo de Mono Eclespo, concesionario oficial de Mercedes, en Alicante. Esta mañana les voy a enseñar la nueva Citan 90 caballos. Esta furgoneta es un vehículo combi, 5 plazas, motor 1500 CDI, 90 caballos. Viene con tempo Mach, velocidad de crucero, aire acondicionado, llega alumnas eléctricos delanteros, cierra centralizado. El paquete cromado. Bueno, espero que les haya gustado. Si quieren más información nos tienen hmgrefumercedes.es. Buenos días.